Hola que tal, hoy les traigo la canción de Aquí estoy yo de Luis Fonsi, bueno la canción está realmente muy sencilla porque pues las acordes que les voy a decir se repiten en toda la canción así que pues no hay mucho pierde, vamos a comenzar con un arpegio en mi mayor que sería de esta manera ok, normal ya sería así y pisamos ya lo que viene siendo mi mayor al empezar el verso ok, entonces en el verso sería así ok, ahí pues vamos a iniciar con mi mayor con un pequeño adorno que va a ser el siguiente tocamos como si estuviamos tocando la mayor y regresamos a mi mayor ok, entonces quedaría así ok, el acorde que sigue sería un sol sostenido menor después la mayor ok, mi mayor repetimos otra vez mi mayor otra vez el adorno de nuevo sol sostenido menor otra vez ahora aquí viene una variación caemos en la mayor ok, aquí está la variación caemos en la mayor y lo convertimos en menor mi mayor puede tu vida mi mayor mi mayor mi mayor ok, ahora pasamos a la parte del precoro sol sostenido menor le pido al sol le pido al sol toque de inspiración para parar de ti lo que tú esperas oír de mí ok, en el precoro pues vamos a hacer lo siguiente sol sostenido menor do sostenido menor do sostenido menor bajamos a si mayor la mayor nos pasamos a re mayor para decir lo que tú esperas si mayor oír de mí y rematamos ahí con ese acorde bueno, ahora pasamos al coro aquí estoy yo abriéndote mi corazón viendo tu falta de amor derrándole el paso al dolor no temas, yo te cuidaré siempre te amo ok, bueno en el coro vamos a tocar los siguientes acordes ese círculo pues nada más lo voy a decir una vez porque se vuelve a repetir otra vez ok, es la mayor después si mayor después sol sostenido menor después dos sostenido menor bajamos a si mayor la mayor ok ya ven, se repite lo mismo la mayor no temas, yo te cuidaré caemos en la mayor y regresamos a si mayor solo así también mi mayor, ok 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 aquí pues este se acuerdan de lo que hicimos antes lo hacemos una escala más arriba aquí estoy yo con los ok, no tiene mucho chiste simplemente lo repetimos una octava más arriba mi fuerza y mi aliento y volvemos a caer ahí donde mismo ahora en el final pues estamos en el coro y después solo acéptame dame tus alas las voy a cuidar y de mi modo te invito a volar aquí estoy yo y se vuelve a repetir el coro, ok ahí en esa parte vamos a hacer re mayor mi mayor regresamos a re mayor y de mi modo te invito a volar si mayor ok si mayor después la mayor si mayor si mayor de nuevo sol sostenido menor do sostenido menor ok y regresamos si mayor la ok y ahí iniciamos el coro otra vez aquí estoy yo mi corazón cegando cegando tu falta de amor cerrándole paso al dolor no temas yo te cuidaré siempre te amaré ahí re mayor y terminamos en mi mayor y bueno pues espero que les haya servido de mucha ayuda y nos veremos hasta el próximo video